El presidente del Poder Judicial en medio de todas estas investigaciones vinculadas a esta organización denominada Los Cuellos Blancos del Puerto del Callao, en la que pues pareciera que nadie queda libre de sospecha respecto a algún vínculo con Inostrosa y otros empresarios. Está con nosotros el presidente del Poder Judicial, el señor José Luis Lecaros. Señor Lecaros, ¿cómo está? Muchas gracias por esta entrevista, porque rompe su silencio, como se dice comúnmente. Estaba muy callado. Sí, buenas noches, Rosana. En realidad antes no he salido porque estuve en el extranjero, recién llegaba el día de ayer y obviamente estoy aprovechando este medio de comunicación y de su bondad para entrevistarme, para aclarar algunas cosas que se han dicho en algún reportaje periodístico y que son absolutamente tergiversadas y sesgadas. Bien, pero vamos por el comienzo y porque además ahora con la tecnología la verdad que uno siempre puede estar comunicado. Primero, lo que se plantea en estas investigaciones es que hay un empresario, el señor Salvador Ricci, que el señor Salvador Ricci se libró, fue absuelto de un caso que fue además todo un escándalo en su momento, el caso de Fogue, lavado de dinero, producto del narcotráfico, y que quien lo absolvió fue usted. Y que entonces ahora este señor se le han encontrado vinculaciones muy cercanas con Inostrosa, con Walter Ríos. Entonces dicen, a este círculo entra también José Luis Lecaros. ¿Es su amigo Salvador Ricci? Bueno, sí, Salvador Ricci es mi amigo, pero yo le he conocido a Salvador Ricci más o menos en el año 2009 y 2010, o 2010, y la absolución de Ricci fue en el año 2004, cuando yo no lo conocía ni de vista. Más aún, yo no lo absolvió, sino lo absolvió la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, con una ponencia del doctor César San Martín, que planteó la absolución y con toda razón estudiamos el expediente y efectivamente no había ninguna prueba. ¿Cuántos miembros le enteraron? Cinco, sí, San Martín, yo y tres más que no recuerdo. Claro, pero digamos, usted sí estuvo a favor de esa absolución. Sí, los cinco, fue por un... Ah, fue por unanimidad. Así es, así es. De modo que en ese momento yo no lo conocí a Ricci, a Ricci lo he conocido cinco o seis años después, e hicimos amistad porque teníamos varios amigos en común, y los cuales formamos pues un círculo de amigos que nos reuníamos de vez en cuando, sobre todo en los cumpleaños, en los cumpleaños de cada uno de los miembros de este grupo de amigos. ¿14 llamadas le han detectado entre Ricci y usted? Sí, sí, sí. La mayor parte de veces era para que Ricci, que es muy cumplidor de las normas sociales, me hacía recuerdo que era cumpleaños de algunos del grupo de amigos, y me decía no te olvides de llamarlo, y además me decía tal día vamos a hacer el almuerzo por cumpleaños de esta persona. Claro, ahora, pero Ricci también era muy amigo de Inostrosa y de Walter Ríos, lo que podría hacer presumir que usted era parte también de ese grupo. Bueno, no, yo me enteré de la amistad de Ricci con Inostrosa y Walter Ríos, sobre todo de Inostrosa, en octubre del año 2016. En esa oportunidad, en la reunión esta de amigos que le digo, que son ex ministros y demás, yo planteé que estaba presentando al Jurado Nacional de Elecciones como candidato a la Corte Suprema, y que tenía que hacer campaña hablando uno por uno con los miembros de la Corte Suprema, los miembros de la sala plena. Y comenté que con lo único que tenía problemas para conversar era con Inostrosa por el distanciamiento que teníamos. En ese momento Ricci dijo que Inostrosa era su amigo, y él se ofreció a conversar con Inostrosa para que apoye la candidatura. Y funcionó, digamos, en el sentido que sí logró que usted se reuniera con él. Sí, yo le dije, porque Ricci dijo que Inostrosa concurría a su restaurante, entonces yo le pedí que cuando concurra me avise para poder conversar con él. Y efectivamente, un día me llamó, me dijo esta noche vine Inostrosa a cenar, vente, fui, y me di con la sorpresa que Inostrosa no estaba solo, estaba con seis personas, y ya no pude hablar porque obviamente no iba a hablar delante de mi candidatura. O sea, nunca pide el apoyo. No, no llegué a pedir apoyo. Fui a la reunión con la intención de pedir apoyo, pero no llegué a pedir apoyo. ¿Y votó a favor suyo? No, evidentemente que no. Y la prueba de ello son los audios que han salido después con el presidente Juegos de la Dirección. Claro, pero digamos, puede entender en todo caso el celo que hay de parte de la sociedad civil, de la prensa, respecto a esos vínculos que se podrían haber generado. ¿Inostrosa nunca fue su amigo? Jamás. ¿No se van a encontrar llamadas telefónicas entre usted y Inostrosa? Jamás, jamás. No, ya se ha hecho el registro. Geolocalización. No, además se ha hecho un registro de llamadas que se ha publicado, me parece que en el Comercio, en la República, ayer o hoy día, donde aparecen 99 llamadas entre Inostrosa y Richie, y 14 llamadas entre Richie y yo, pero ninguna llamada entre Inostrosa y yo. ¿Ninguna? Cero de más, cero de más. Pero hay un momento en el que hay un trabajo de geolocalización, ¿no?, que ha hecho, pues, esta, la oficina que, 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 que el señor Jaime, la Diviaco, georreferencial forense de teléfono celular, donde dice, eso corrobora, están los, los teléfonos, la que hubo dos reuniones, o sea, que no solo hubo una, que es la que usted intenta conectarse con Inostrosa, sino otra más, ¿no es cierto?, en la que, este, se reunía, pues, Walter Ríos, Inostrosa, Richie, y, y entiendo que usted, son dos reportes. La reunión que yo tuve con Inostrosa, que he hecho referencia, fue en el restaurante El Alasador, no en el polo, en el polo marino, que es la que dicen que hubo dos reuniones, y la geolocalización precisamente demuestra que yo no fui a esas reuniones, porque aparecen en el polo marino geolocalizados los celulares de Inostrosa, de Richie, de Ríos, pero no el mío, ¿no?, y obviamente si mi teléfono no estaba ahí, es porque yo no estaba ahí. Pero digamos, y hablando de estos reportes, hay uno en el que Salvador Richie, usted conversa con Salvador, o sea, Walter Ríos llama a Salvador Richie, dice, quiero reunirme con, con el señor Lecaros, él lo llama Richie, Richie lo llama a usted, y luego ya Walter Ríos va y se reúne con usted, pero con Walter Ríos si era amigo usted, cercano. Tampoco, Walter Ríos, hasta ese momento que quería hablar conmigo, lo había visto una vez el día de la reunión en el Asador, que lo conocí, y me fijé en él porque lo goceaba en esa reunión como el próximo presidente de la Corte del Callao. Así es, y terminó siendo. Así es. Entonces, Ríos tenía que conversar conmigo respecto a la implementación del Código Procesal Penal en el Callao, que tenía que darse en el mes de agosto del 2017, ¿no? En el mes de mayo esta llamada de Richie para que lo reciba, y me da la impresión de que Ríos, conociendo cómo era yo, tenía cierto temor a que no lo reciba o que lo reciba mal. Claro, pero... Por eso es que se valió de Richie para que lo reciba. Sí, pero en todo caso usted sí atendía los requerimientos de Richie. No, no es que atendía los requerimientos de Richie, sino que Richie me llamó que Walter Ríos quería hablar conmigo sobre la implementación del Código Procesal Penal en el Callao, y era mi obligación atenderlo, porque tenía que coordinar, sí o sí. El tema está que, según hablan algunos de estos colaboradores eficaces, y Nostrosa también lo habría dicho, y lo mismo dicen otros, es que se apreciaba de que Richie podía de alguna manera, lo ayudaba en sus casos, y que eso era dentro del vínculo, sí, que terminaba usted ayudándole en sus casos, que era como quien dice, mi nexo con el Poder Judicial. Bueno, no es cierto. Mi padrino. Por una razón, los casos de Richie, por lo que he visto hoy día en el periódico, eran en el Callao, ¿no? Tenía juicio con FUNAF, etcétera, etcétera. Y eso aparentemente, por lo que todo estaría demostrado, era manejado por Nostrosa y Ríos. Yo no tenía nada que hacer en el Callao, de modo que no había caso en que la pueda ayudar. Más aún, el propio Richie ha declarado que jamás me pidió ayuda en sus casos, porque conociéndome como era una persona muy seria... ¿Ese es un documento que ha salido publicado? Sí, sí, ha salido publicado en el comercio la semana pasada. Ok. Y que jamás se atrevió a pedirme ayuda en sus casos, porque sabía que le iba a decir que no. ¿Avanto es su amigo, Humberto Abanto? ¿Y por qué Humberto Abanto? Porque Humberto Abanto habría ido al penal y le habría buscado a Walter Ríos, aparentemente, para decirle, vengo de parte de Lecaros. Bueno, en primer lugar, al señor Humberto Abanto yo no lo conozco personalmente, ni siquiera de vista. Lo conozco porque lo he visto en la televisión, haciendo la defensa del señor Yoshiyama. De modo que Humberto Abanto jamás se ha hablado, ni personalmente, ni por teléfono. Y obviamente Ríos, que quiere conseguir beneficios en su condena, con colaboración eficaz, puede decir cualquier cosa, puede inventar lo que sea, ya ha inventado seguramente lo de Abanto, o Abanto se ha tomado mi nombre, no lo sé. Bueno, igual, vamos a ver, porque ya hay un informe fiscal, ¿no es cierto?, que está presentándolo a una investigación de la doctora Tafani. Vamos a ver en qué termina todo y qué otros aportes podrían hacerse en ese sentido. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, señor Lecaros. Gracias a usted. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa conversal.